Vuela la paloma Un día mi palomita de mí se quiso animar Por lo sin que le importara que solo me iba a quedar allá Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Hay paloma ingratas en sus piedras lo que ha sucedido Con la soledad que llena la que le cae el temido Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Le di mi cariño y ella me decía que me quería Yo la corrujaba, nunca pensé que me dejaría Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Cuanto su que llora el triste paloma Solo unido Le falta ternura Le falta amor Se muere de frío Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Y vuelas que vuelan para nos donar Vuela la paloma de su paloma Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Esa paloma que empezó a volar Un día de mi lado Se puso alejar Oque se fugó Se alejó Se fue un día y nunca volvió No debo ser el rechidio de ar Que siga volando Y yo cantando Vivo la realidad Nunca soñando Vuela, vuela, vuela 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 Vuela Vuela, 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 vuela Y mi protección, y ahora para no tonar, vuela mi paloma de su palomar, vuela mi paloma de su palomar Vuela la paloma de su palomar, y vuela que vuela Vuela la paloma de su palomar, y vuela que vuela Vuela la paloma de su palomar, y vuela que vuela Vuela la paloma de su palomar, y vuela que vuela